Y esa noche me fue a dejar al hotel y me dijo, ¿cuándo te puedo ver? A partir de la reflexión, preguntarse por qué perdimos esas oportunidades. ¿Te hace falta? Y yo también me quedé en un momento de duelo y de desencanto. En el mundo del espectáculo, el nombre de Adela Noriega Italia, sin duda alguna tiene un gran renombre. Y es que ellas juntas trabajaron en la televisión mexicana y causaron una gran sensación luego de su participación en la telenovela Quinceañera, donde se encargaron de cautivar los corazones de millones de televidentes gracias a su maravillosa interpretación. De hecho aseguran que a raíz de ese trabajo ambas habían desarrollado una linda amistad. Pero con el paso del tiempo, de alguna u otra manera esta llegó a su final y nadie sabe qué fue lo que realmente estuvo sucediendo. Y es que justamente después de que se terminó de grabar la telenovela Quinceañera, comenzó a surgir un rumor que entre Thalía y Adela Noriega existía una enorme rivalidad. Y es que mientras veíamos a una Thalía que se había colocado como una de las mejores actrices de los años 90, evidentemente gracias a la participación en la trilogía de Las Marías, por otro lado veíamos a una Adela Noriega que se había posicionado como una de las mejores actrices de las telenovelas mexicanas, razón por la cual ella había recibido el nombre de reina de las telenovelas. Pero además se dice que la rivalidad entre ambas famosas no solamente existió dentro de los foros de grabación, sino que ésta también había llegado hasta el plano sentimental, pues ambas estuvieron relacionadas con grandes personalidades del mundo político mexicano. De hecho hay una versión que asegura que en realidad la mujer que primero llamó la atención del presidente Carlos Salinas de Gortari fue realmente Thalía. Pero justamente cuando él estuvo investigando a profundidad de quién se trataba, se convenció entonces de que realmente era algo complicado tener algo serio con ella. Pues de hecho para ese momento Thalía se encontraba comprometida con Alfredo Díaz Ordaz, productor musical e hijo del expresidente Alfredo Díaz Ordaz. Incluso se dice que la principal causa de por qué Carlos Salinas de Gortari no quiso seguir insistiendo en el hecho de conocer a Thalía fue el hecho de esa norma que tienen dentro de la política mexicana, que funciona como un código que aunque realmente no está estipulado ni escrito en ningún lado, asegura que ningún presidente de turno podría entonces involucrarse con la familia o queridas de otro exmandatario. Así que evidentemente siendo un hombre de palabra, Carlos Salinas de Gortari fijó entonces su mirada en la otra jovencita y salió entonces a la conquista de Adela Noriega, razón por la cual le estuvo pidiendo a Emilio el Tigre Azcárraga que se la presentara. Evidentemente esto generó que la rivalidad entre ambas famosas creciera aún más, pues ahora Adela podía gozar con el apoyo presidencial y tenía entonces carta abierta para todo lo que quisiera hacer, mientras que por su parte la conocida cantante tenía entonces que conformarse simplemente con lo que Díaz Ordaz pudiera conseguirle. Pero fue finalmente el año 1994 el que estuvo marcando el destino para ambas actrices, pues ya para esa fecha Adela Noriega no se encontraba en México, luego de todo el escándalo que se había generado, el hecho de que se diera a conocer su romance con Carlos Salinas de Gortari al terminar su mandato, mientras que en el caso de Thalía ella se encontraba más fuerte que nunca pues en ese momento ella estaba protagonizando la telenovela Marimar. Sin embargo es importante destacar que hasta el momento ni Adela Noriega ni Thalía han hecho mención al respecto sobre esta rivalidad. Recuerda que esto es Famous Close Up, no te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.